Vamos a Exteriores con Roberto Ojeda. Adelante, Robertito. Muchas gracias, Martín. Buenos días para vos, para el resto del equipo, para todas las personas que están prendidas de regreso. Ya a esta hora de la mañana nos encuentran aquí en el barrio Esperanza por calle Lifchit y Lombardero, donde un par de vecinos se han juntado muy preocupados y realmente agotados, ya están realmente hartos por una serie de hechos delictivos que ha azotado esta parte del barrio Esperanza de un tiempo a esta parte y que tiene que ver con una persona en particular, un joven que se dedica a hacer una especie de inteligencia y a ingresar o a intentar ingresar a los domicilios de los vecinos que viven aquí, llevándose sus pertenencias que dejen en el patio o intentando en algunos casos también irrumpir en las viviendas para poder llevarse las pertenencias de los vecinos. Yo estoy con Giselle Casco, en este caso una de las últimas víctimas de esta persona que ya está identificada, que saben quién es, incluso es una persona aquí del barrio, que han intentado ir a hablar con familiares de este muchacho para ver si pueden solucionar este problema que es una realidad realmente que azota a muchos barrios aquí de la ciudad. Giselle, ¿cómo estás? Buen día. Contanos, ¿cuál es el modo operando de esta persona y hace cuándo que viene intentando ingresar en tu domicilio particularmente? Sí, ya toda esta semana empezó desde el día viernes a la noche, que fue dos y media, empezó a esforzarme la ventana de la cocina. El martes a la noche, plena madrugada, ya a las tres de la madrugada, me esforzó, me rompió toda la ventana de la pieza al fondo, me sacó dos, tres maderitas para poder ingresar a... Y ayer por la fiesta estuve con mi nena acá afuera limpiando la pileta y él de vuelta volvió a venir hacia el portón, donde yo le salía a correr con mi hermano y me acerqué a hablar con la hermana, no tuve solución, ayer me fui a hacer la denuncia de nuevo y tampoco todavía tuve solución de nadie. Pero ya estamos recansados, mi nene de tres años no puede ni dormir acá. ¿Tiene miedo? Sí, demasiado miedo. ¿Hace cuánto que venís soportando esto? Y ya, hace ya toda esta semana, desde esta semana empezó. Y ya estamos cansados. Yo no puedo ni venir a dormir a mi casa porque tengo miedo. ¿Tiene miedo, sos de algún de chico? Sí, sí. El hombre ya ganó la madrugada, casi le encontró a mi papá, ya no se daba más nada de él porque él empieza a venir a armar. Y yo tengo miedo porque estoy sola con mis tres chicos. Tengo uno de diez años, de tres, de un añito. Y ahora estoy durmiendo a la casa de mi mamá, estamos lejando a mis hermanos para que se ven a dormir, a cruzar mi casa. Pero no está teniendo que él no esté estrando o se saquen pocas cosas que yo tengo. Y aquí se resaman todo eso que yo, por supuesto, no tengo mis cosas de a poco, pero tengo. Y nadie me da solución. De la parte de los familiares, tampoco tengo solución. Esperamos que pronto se pueda hacer algo. Desconocimiento, sí, fue a la vivienda de otro vecino también. Fue un vecino acá al lado que le robó dos ventiladores, ese mismo día, martes a la noche, a la madrugada. Que fue el que vino y entró primero acá, como no pudo sacarme nada acá, fue a la casa del vecino de al lado y sacó dos ventiladores. Y sí, el vecino llegó a recuperar sus dos ventiladores porque le agarró allá cerca del matadero. Él le llevó a agarrar ahí. Y ahí fue que casi le hincó a mi papá, porque él empezó a perseguir, a perseguir, y fue ahí donde le llegaron a encontrar y le recuperaron sus dos ventiladores. ¿Y sabe si esta persona es mayor de edad? Es mayor de edad, sí. Y ya tiene varias denuncias, o sea, no sé por qué, los que nunca vienen ni le buscan, porque anoche yo salí de la comisaría y él estaba enfrente a avisar a los policías cuando menos se dieron cuenta, ya corrieron y le pudieron agarrar más, porque se perdió en el medio de los montes de ellos. Y hasta ahora sigue suelto, anda por la calle. Y mi nene de tres años tiene que estar pendiente de alguien porque él no puede estar solito. ¿Esta persona se moviliza solo? ¿Saben si es con un grupito? ¿Quién le acompaña en esos momentos que él viene para entrar a robar? Le utilizan a él para poder entrar a él primero a sacar las cosas y otros se aprovechan y llevan a vender. Y venden por moneda las cosas que nos sacan a nosotros, que nos cuesta plata, ellos venden por moneda. La última de mi parte, dice el te consulto. ¿Cómo se da esta situación de que van hasta la casa de este muchacho y le atienden a los familiares? ¿Qué les dicen cuando les comentan esta situación o le plantean esto de que entran a las casas a robar? Anoche, ayer cuando yo le llegué, la hermana no sabía ni qué decirme, porque ya ella ya está sabiendo de este tema, que yo me acerqué a hablar con ella. Incluso a ella misma entró, le robó todas sus pocas cosas que ella tenía. Y ella me dice que yo le denuncie, porque ellos ya no saben más qué hacer, pero la denuncia tampoco nos sirve de nada. Que está fuera de control de la familia. Claro, claro, sí, sí. En realidad, sí. Vive por la calle, anda por la calle todo el día robando. La ropa no puede ni dejar en el tendal porque él viene y en seco te saca todo. Y hasta ahora no se le ve que él está preso ni nada, sigue por la calle y todo. Necesitamos ver que alguien escuche y que pueda hacer algo con ese muchacho. Bueno, Martín, el relato... Pero, Roberto, a ver, a ver, repitamos un poquito. ¿La edad del chico? ¿Cuántos años tiene este chico? 20, 21, va a estar teniendo así. O sea que está próximo a ser mayor de edad. O sea que está próximo a ser mayor de edad y ya es... Ya es mayor de edad. No, bueno, está próximo. A los 18. ¿A los 18, ya? Sí. Bueno, y la imputabilidad obviamente lo alcanza plenamente. O sea, no se entiende por qué en definitiva las autoridades no lo detienen ante la cantidad de hechos que comete. Porque la verdad que las señoras tengan que ir a su casa a reclamarle a los parientes suena bastante difícil de entender. Porque en definitiva son las autoridades las que deberían intervenir. Ha estado ya varias veces tras las rejas de este chico el tema que sale a las pocas horas. Es lo que me dicen los vecinos que los policías de la comisaría 14 en este caso, que es la jurisdiccional de esta zona, tienen identificado el problema que rápidamente ya recupera su libertad. Bueno, un abrazo grande, Roberto. Gracias por tu aporte. Hasta luego, Martín. Barrio Esperanza, una cuestión que por ahí se repite en otros barrios, lamentablemente con personajes conocidos por la gente del barrio, repitiendo hechos delictivos y lamentablemente con la sensación de que las autoridades no pueden o no quieren detenerlo y alejar el mal a los vecinos laburantes. Porque en definitiva, como decía la señora, me da tanta pena que venda por monedas la cosa que nos cuesta tanto conseguir. Vamos a Exteriores con Dani Brites. Hola Dani, adelante.